Desde dos realidades, la primera es pegando bien el oído a nuestro pueblo, especialmente a los pobres, a la juventud y a la experiencia recogida en la vida de nuestros ancianos. La segunda realidad es pegando el otro oído al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia. El 4 de agosto de 1976, los medios de prensa argentinos difundieron la noticia de la muerte del obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli. Algunos creyeron la versión oficial de que había sufrido un accidente en el camino que va de Chamical a La Rioja, otros, desde el primer momento, sospecharon un atentado. Nos duele, amigos, hasta los huesos y se endurecen nuestras entrañas. Por la injusticia, la cobardía, nos va invadiendo la hipocresía. Hay tanta bronca acumulada, tanta traición disimulada, que se nos cierran hasta las manos y el desencanto nos va quietando. Hay que seguir andando más. Hay que seguir andando. Muchos no están, hermano mío, y el corazón siente el vacío. Las lágrimas corren el rostro, ellos están junto a nosotros. Por el dolor, la voz callada, que nos golpea, que nos aplasta. Resiste el vacío. Resiste el hombre que está enjaulado. Resiste el pueblo acrimillado. Hay que seguir andando. 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 Nuestra alegría. Nuestra alegría, semilla abierta de nueva vida. santa alegría. Al hombre nuevo. Al hombre nuevo. Dios va creando. Con nuestro barro lo va engendrando. Jesús, camina. A nuestro lado. No tengas miedos. Suma tu mano. Hay que seguir andando más Hay que seguir andando Hay que seguir andando más Hay que seguir andando Su espíritu sigue impulsando a este pueblo crucificado El pueblo libre será posible, muchos testigos hoy nos lo dicen Angeleli, Oscar Romero, Carlos Mujica, mil compañeros Su sangre canta en nuestras cuerdas, este es el tiempo del hombre nuevo Hay que seguir andando más 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 Hay que seguir andando ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Lo que hizo es una opción por los pobres Nosotros como estudiantes secundarios apoyamos el pensamiento de Monseñor Angeleli Por su valentía, fuerza y solidaridad Que nos motiva día a día a luchar por una sociedad más justa Por este motivo como jóvenes nos sumamos a la agrupación 4 de agosto Donde realizamos tareas solidarias como ropero comunitario Meriendas con los vecinos Que nos permiten ayudar y ayudarnos entre nosotros Lo que Monseñor Angeleli enseñó hace 40 años atrás No tiene tiempo Es tan válido hace 40 años Como es tan válido hoy Como será válido dentro de 40 años Ese compromiso que moviliza, que transforma Que resuelve problemas sociales Es la llama de Angeleli que nunca va a morir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!